Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola 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 El primer partit que he jugat al futbolons és aquest Bueno, el torneig. Lo han fet muy bien. Hemos empatado dos partidos, un con que al Manresa y el otro contra el... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué acaba poniendo el aire? ¡Molso! 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 ¡No puede ser! ¡Has ido! ¡Un cubato al men! ¡Me he ido y le! Navarclas y contra Gironella. Hay que animar a Navarclas, hombre. ¿Quieres algo de ver? ¡Generí! ¡Sobrecillos! ¡A ver que me tomaré! ¡Va, Navarclas, va! ¡Que no pasa re! ¡Va, nanos, va! ¡Va, Navarclas, sí que tenen vientes! Pues ya está. ¡Anima a Navarclas! ¡Va, va, 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 nano, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Corre! ¡Armí! ¡Eh, Armí! ¡Va, Joel, va! ¡Fica cos, cariño, va! ¡Fica cos, Joel, fica! ¡Fica cos, cariño! ¡Oye, ya me voy para abajo! No le busco nada, no le busco nada. No le busco nada, no le busco nada, no le busco nada. 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 No le busco nada, no le busco nada, no le busco nada. No le busco nada, no le busco nada. No le busco nada, no le busco nada.